Agregamos también la noche del 24 para el 25 y la del 31 para el día primero, que en el caso necesario de que las familias que salgan de los convivios que tengan por tanto Nochebuena como Año Nuevo, se vean con la complicación de algún traslado vehicular o que no tengan un vehículo para poderse trasladar y para ese momento el tema del transporte público esté copado. Por lo tanto, nosotros nos vamos a apoyar a la gente en los primeros anillos de circulación, primero, segundo y tercer anillo, de acuerdo a las necesidades y como se vayan viendo, apoyar a estas personas para hacerlas llegar lo más próximo a su domicilio. Si fuera el caso necesario, dejarlos a la puerta de su domicilio, siempre y cuando la operación nos permita hacerlo, lo haremos con todo gusto para apoyar a la ciudadanía y sea un traslado seguro hacia su domicilio. Dependiendo de que la operación nos lo permita, en ese sentido, si hay posibilidades de que lo podamos hacer, lo haremos o destinaremos unos dos o tres vehículos exclusivamente para que hagan este tipo de traslado, pero si se llegara a dar un incremento mayor, bueno, pues estaremos haciendo los análisis, estaré yo de guardia con todo el grupo de comando para que podamos, en su caso, apoyar estas necesidades y que la gente tenga tanto la Navidad segura como un año seguro en sus traslados. Esos días no hay descansos ni vacaciones. Todo el personal está volcado, el último personal que estuvo de vacaciones fue exactamente este lunes, se acaban de incorporar y ya con ello tengo la disposición de todo el personal en todos los turnos al 100% para poder apoyar. Hay mayor movilidad, digo, pues el Estado cayó ya en situación amarilla, anaranjada, verde, pero otra vez estamos volviendo al anaranjado. Entonces, situaciones de este tipo que, dependiendo de lo que se va dando o el desarrollo de la propia pandemia, pues la gente ya empezamos a convivir con ella, ya tenemos esa costumbre de estar trabajándola, el cubrebocas, que la gente llegue a un domicilio, se ponga gel, todas las medidas de seguridad. Hay mayor movilidad, eso sí es cierto y bueno, estaremos nosotros atentos, creo que tendremos mayor movilidad en este año, pero bueno, también estaremos nosotros muy atentos para que esto transcurra sin mayor complicación. ¿Radar y alcoholímetro en estos días? El radar, el alcoholímetro sin que se retire, ahorita en el día el alcoholímetro opera de manera aleatoria, está itinerante y ya por las noches se establecen en los puntos que mucha gente ya conoce y estamos haciendo otros puntos nuevos, precisamente para evitar que la gente nos detecte en ese sentido y que la gente pueda ser, en su caso, revisada por si hay alguna ingesta de alcohol. Y esos no dejarán de estar operando, los que estamos llevando a diario en el operativo de Navidad Segura, que el propio presidente municipal nos dio el banderazo, la aprobación, pues seguirán centros comerciales, ahorita centros comerciales están abarrotados, el propio centro de la ciudad en tema de compras, estamos vigilando todos los tianguis navideños que de manera tradicional se establecen, la Purísima, el Jardín Carpio, el Jardín del Mariachi, muchas zonas donde la gente ahorita se vuelca para las compras navideñas o para los adornos navideños, seguimos operando, estamos ahí atentos y bueno, pues esperemos que esta Navidad sea sin mayor contratiempo y esperemos que el día 25 podamos rendir un parte de novedades, es decir, sin novedad, la noche buena para seguir con lo que sería el año nuevo.